Sí, 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 sí. Tenemos que estar en invierno, hace frío. Entonces, coñac, carajillo, va todo bien. Ayuda. Pero luego te ha hecho soplar a la salida de Monagrillo. Aún no ha pasado. Tenemos que decir que para hacer esta presentación, los hemos observado muchas veces. No ha sido bueno y decir, no, vamos a meterlo aquí, aunque sea partidazos, para presentarlo. No, no, es que estamos cansados de verlos ya, ¿eh? Entonces, esto no es. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora las pactadas. Las que hemos pactado ya. Bueno, pues entonces, si el tiempo nos lo permite esta noche, y subimos al castillo de la Issa a hacer observación, pues montaremos los telescopios y haremos pases a la media. Cada media y al punto haremos unos pases. O sea que os invitamos a que os acerquéis para donde estemos nosotros, que los podréis ver. Incluso alguno más. Un aplauso para nuestros valerosos. Gracias. Un aplauso para nuestros valerosos.